Gracias. 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 Estamos entrando en la chiesa de Alemán y ahora entraremos insieme a los. Este es un edificio construido por la dittadura fascista. es uno de los edificios más representativos de la dictadura fascista a Messina, es la sede de la INA, aún hoy es la sede de la INA, es la propiedad de la institución nacional y de la asesoración. No se puede tocar, por lo que está crollando a pezzi, es un monumento nacional.